Ya no hay mal que no haga daño, ya no hay daño sin dolor Aunque te parezca extraño, me proclamo vencedor En la guerra declaraba este impropio yo interior Que ha puesto al póker su alma y el apetito perdió El honor de haber cumplido un motor de comprensión Difícil haber teñido la demencia de control Olvidé las contraseñas, no pedí tu bendición Y mi sangre destilada por comerme otro marrón Que la luz del sol me perdone, voy avanzando a pedar Que la luz del sol me perdone, prefiero la oscuridad Que la luz del sol me perdone, voy avanzando a pedar Que la luz del sol me perdone, prefiero la oscuridad Hasta que me dé afectado, la conciencia no tome La cra de seres humanos, límite te entiendo a que Subra todos los sentidos y luego los apague Dame que antes yo te he dado, no te arrepientas de esto Que la luz del sol me perdone, voy avanzando a pedal Que la luz del sol me perdone, prefiero la oscuridad Que la luz del sol me perdone, voy avanzando a pedal Que la luz del sol me perdone, prefiero la oscuridad Que la luz del sol me perdone, voy avanzando a pedal Que la luz del sol me perdone, prefiero la oscuridad Que la luz del sol me perdone, voy avanzando a pedal Que la luz del sol me perdone, prefiero la oscuridad Que la luz del sol me perdone, voy avanzando a pedal Que la luz del sol me perdone, prefiero la oscuridad Que la luz del sol me perdone, prefiero la oscuridad Que la luz del sol me perdone, prefiero la luz del sol me perdone, prefiero la luz del sol me perdone